Para nosotros es muy importante la Carta Orgánica, ¿por qué? Porque está trabajado con las organizaciones sociales, con diferentes instituciones también que tenemos en el Comunicismo. ¿Para qué? Para que así, como se ha conformado y se ha elaborado la Carta Orgánica, todos la podamos cumplir lo que dice en nuestros artículos. Por eso es tan importante esa Carta Orgánica que para nosotros va a ser como una constitución política municipal de la Comunicismo.